Que se deberá realizar una prueba de COVID-19 en el lugar de origen y presentar su certificado previo al embarque en los aeropuertos, es lo que se determinó en la reunión del COE Nacional llevada a cabo a la mañana de este viernes en Guayaquil. Ya sea una prueba de PCR o una prueba cuantitativa negativa, y si las pruebas son pruebas rápidas, se considera sospechoso a quien tenga positivo IGM y tendría que hacerse una prueba de confirmación para poder abordar un vuelo. Son estas las personas que no podrían abordar un vuelo. Esta medida regirá hasta el 6 de julio, en donde se analizará su extensión o se daría paso a pruebas aleatorias. Durante esta reunión se descartó la petición de los diferentes COEs cantonales, tanto de Guayaquil, San Borondón y Quito, con respecto a horarios de movilidad. Los otros temas propuestos por el COE cantonal de Quito no se les da paso porque de alguna manera implican cambios que no son los más convenientes, incluso para mitigar la pandemia, el número de horas, por ejemplo, de actividades con el toque de queda. Para Guayaquil, la transportación interprovincial continuará suspendida hasta nuevo aviso, fue lo que aseguró la burgo maestre. Yo sé la necesidad que tenemos de habilitar el transporte interprovincial, pero también sé la necesidad que tiene la ciudad de cuidar minas. Yo me voy a reunir con el terminal terrestre y el COE cantonal para establecer, primero, cuándo y, segundo, bajo qué protocolos. Finalmente, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, manifestó durante su intervención que, a términos generales, el nivel de contagio ha disminuido, confirmando hasta el momento un total de 49.731 casos.